Las inundaciones son peligrosas y pueden causar la muerte. Pero podemos prepararnos. No viaje en vehículos, bicicletas, ni a pie en aguas de inundación. Si necesita reubicarse en un lugar más seguro con familiares o amigos, encuentre una manera segura de trasladarse. Prepare un equipo de emergencia para su hogar, que contenga un radio operado por pilas, linterna, pilas adicionales, botiquín de emergencias, cargador de teléfono, medicamentos y su plan de emergencia. En caso de emergencia, llame a New South Wales SIS al 132 500 o al 000 si su vida está en peligro. Si necesita ayuda para contactar a New South Wales SIS en su idioma, llame al servicio de traducción e interpretación al 131 450 y ellos llamarán al 132 500 para interpretar para usted. Recuerde, estos consejos le ayudarán a prepararse.